¡Suscríbete al canal! Y activa la campanita para no perderte nuestros perfiles psicológicos que publicamos cada semana. Nina es bailarina en una prestigiosa compañía de ballet de Nueva York. Vive a solas con su madre, Erika, pues proviene de un entorno familiar incompleto por la ausencia total de un padre. Aunque de lo que carece en realidad es de una función paterna que intermedie entre ella y su madre. Entonces, en el entorno familiar de Nina, ella se encuentra a merced de una madre que no tiene límites. De esta forma, Nina queda atrapada en un vínculo simbiótico con una madre que no acepta la separación con su hija, impidiéndole que crezca, madure y pueda formar su propia identidad. En esta relación primaria tan esencial para la constitución de las psiquis y de la subjetividad, Erika se relaciona con Nina de un modo fragmentado. Para ella, su hija debe mantenerse pura, infantil, virginal y sumisa, rechazando y eliminando todo aquello relacionado al deseo, la sexualidad, la autonomía e independencia. De esta forma, su madre le plantea una falsa dicotomía a Nina. O es su dulce niña pasiva, o es una completa desconocida si busca su desarrollo y autonomía. Estás bebiendo. ¿Qué más? ¿Qué más has estado haciendo? Así la idealiza, y con ello la imposibilita que se pueda constituir como un sujeto completo, ya que no puede integrar en ella misma las luces y sombras propias de todo ser humano. Nina carece de privacidad en su propio hogar, encontrándose constantemente presa de una madre sumamente invasiva, impulsiva, caprichosa y manipuladora. Eso es mucho, mucho más. No, es una celebración, es solo una vez. Mami, mi cerebro todavía no está. Bien. Bien. Pero es buraco. No, mami, no, me lo siento. De esta forma, la madre convierte a su hija adulta de 28 años en una muñequita de su propiedad, fomentando solo aquellos atributos que ella considera buenos, lo que conlleva una imagen e identidad de su hija completamente irreal y fragmentaria. Nina ha sido sobreprotegida e infantilizada, relegada por su madre a un rol pasivo hasta la edad adulta, siendo vestida, desvestida, peinada y acicalada. Por lo mismo, es inmadura, costándole hacerse cargo y responsable de sus fallas y errores. En este contexto familiar, es que Nina intenta crecer y encontrar las herramientas para afrontar los desafíos de la vida adulta. Sin embargo, no posee los recursos necesarios, sintiéndose abrumada por emociones negativas, las cuales están ligadas también al deseo sexual que siente pero que percibe como algo prohibido. Así, Nina es incapaz de explorar su sexualidad sin sentir culpa. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Entonces, las autolesiones se presentan como su única vía para descargar la atención. Esto lo realiza sin tener plena conciencia de ello, acusando ya un signo temprano de su incipiente fragmentación psíquica. Nina es la depositaria de las expectativas y frustraciones de su mamá, quien proyecta en ella su sueño truncado de haber sido bailarina profesional. De esta forma, Nina es devorada por la obsesión que su madre tiene con ella, debiendo lidiar con la presión que implica no repetir la historia de fracaso y mediocridad de su madre y, en cambio, alcanzar la grandeza que la consagre como una de las mejores bailarinas de la historia. Con este objetivo, es que practica metódica y obsesivamente a diario. Es dedicada, perseverante y disciplinada, y exhibe además una gran tolerancia a la frustración. Hace sacrificios con sus comidas, restringiéndose, rechazando alimentos calóricos y cultivando hábitos anormales con tal de mantenerse delgada y seguir en la compañía de ballet, llegando entonces al extremo de padecer de anorexia nerviosa y conductas de purga. Sufre de esporádicos sentimientos de despersonalización y rareza, como si su cuerpo no le perteneciera o estuviera fuera de él, lo que significa que tiene una percepción alterada de sí misma, llegando a no reconocer su reflejo en un espejo. También experimenta alucinaciones visuales en las que ve su rostro en otras personas, siendo otros indicadores de su incipiente proceso de alejamiento de la realidad. Muchas veces, es inundada por el miedo y la ansiedad que manifiestan la percepción paranoide de que confabulan en contra de ella. Así, Nina se convierte en una mujer tímida e introvertida, con dificultades para entablar vínculos sociales y dejar espacio para la distracción lejos del ballet, lo que la hace una persona solitaria. Es muy crítica y autoexigente, lo que se ve reflejado en la precisión y pulcritud técnica de su baile, en desmedro de su propia espontaneidad, lo que le impide relajarse y disfrutar descontracturadamente, no solo en la danza, sino en todos los aspectos de su vida. Todas estas características las orienta en pos de alcanzar un ideal de perfección que se encuentra distorsionado. Obtener el papel principal como la reina cisne la sitúa en un lugar desconocido para ella. En primer lugar, debe abandonar el rol pasivo que ha ocupado toda su vida, debiendo necesariamente pasar a la acción como la protagonista de la obra. Y en segundo lugar, debe cumplir con la demanda dual de satisfacer tanto la pureza e inocencia que le son familiares para representar el cisne blanco, como la sensualidad y perversión prohibidas y desconocidas para ella para encarnar el cisne negro. Nina no cuenta con los recursos para encarar el desafío, pues implica rebelarse en contra del devorador mandato materno para aceptar su feminidad, el deseo y la sexualidad como parte de ella. Para cumplir con esta exigencia, se encamina en una espiral autodestructivo que pone su integridad psíquica al límite por la tensión y ansiedad a la que se somete. La amenaza de ser reemplazada por Lily, la nueva bailarina de la compañía que es espontánea y sensual, pone una presión insostenible para la psiquis de Nina que finalmente se quiebra. Entonces surge el delirio paranoide en el cual el principal objeto persecutorio para ella es su compañera de baile. Además, Lily despierta en ella deseos sexuales, los cuales percibe como prohibidos y apabullantes. Su obsesión por alcanzar la interpretación perfecta de los dos cisnes la consume y la isla, impidiéndole detenerse y buscar ayuda. Así, la Nina Oscura, atrevida y salvaje, es una desconocida que amenaza su propia existencia. El devenir del brote psicótico se establece al ponerle un límite literal a su madre con un portazo que por fin la separa de ella. En cualquier estructura, esto sería muestra de un crecimiento. En Nina, en cambio, abre la puerta a su delirio comenzando así su transformación. El día del estreno, bajo la presión de la audiencia, el miedo a fracasar materializa su brote psicótico de forma plena, representado en el quiebre de un espejo que se rompe en medio de la lucha por mantener la integridad de su yo, sucumbiendo finalmente a su fragmentación psíquica. Nina siempre buscó la perfección técnica debido a que el control obsesivo que exhibía al bailar la estabilizaba psíquicamente. Interpretar al cisne negro requiere que abandone ese control para que pueda fluir libremente, desatando su pasión desenfrenada sobre el escenario. Sin control, pierde su estabilizador, soltando su único anclaje a la realidad, dando rienda suelta al delirio. Este delirio encuentra en la historia del cisne negro la temática con la que intenta, de modo fallido, representar y darle sentido a las complejas y nuevas emociones que siente en su redescubrimiento y pasaje a la adultez. Así, se libera completamente para perderse en su fantasía de plumas negras encarnando en cuerpo y alma al cisne negro, revoloteando ferozmente su plumaje imaginario. Lamentablemente, para alcanzar la perfección, debió acabar con la vida de la única persona que se interponía entre ella y su actuación más grande, para así poder entregar el mejor y último baile de su vida. Si te gustó este análisis, no te olvides de suscribirte al canal, activar la campanita y dejarnos en los comentarios el personaje que te gustaría que perfilemos. Nos vemos en el próximo.